La Guardia Civil continúa investigando las causas del suceso ocurrido este lunes en Villajoyosa. Y es que las últimas noticias apuntan a que los cuerpos de tres de los fallecidos a causa de la explosión de una bombona de butano presentaban heridas de arma blanca. Según ha podido saber 12TV Marina Baisa, por fuentes de la investigación, los cuerpos sin vida de la mujer de 66 años y de los dos menores de 6 y 14 aparecieron encerrados en una habitación, mientras que el del hombre de 38 años se encontraría en otra dependencia. Según las mismas fuentes, al proceder al levantamiento de los cadáveres, la mujer apareció abrazada al pequeño en un intento de protegerlo. El alcalde de la localidad, Andreu Verdú, destacaba que la Guardia Civil continúa investigando y buscando a la madre del menor, que por el momento se encontraría en paradero desconocido. No podemos ni desmentir ni decir qué ha ocurrido porque no lo sabemos con certeza. La Guardia Civil y en este caso los forenses, los médicos van a determinar si es arma blanca o puede ser metralla, porque sí que explota una bombona de butano y puede ser metralla de la bombona o de la misma caseta. Entonces hay que determinarlo, no se puede decir qué es eso porque primero hay que asegurarse, es algo muy delicado. Este miércoles vecinos y autoridades de Villa Joyosa guardaban un minuto de silencio en la plaza de la Generalitat. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial en el municipio en señal de duelo. Tan pronto me comunicó el concejal de sociedad y la policía local lo que había ocurrido, nos personamos el concejal y yo en el lugar y nos pusimos a disposición de la Guardia Civil porque es el cuerpo competente y que lleva toda la investigación junto con la juez. Los cuerpos han sido desplazados a Alicante y durante esta jornada se les estarían realizando las autopsias para tratar de esclarecer los hechos. Lo ocurrido ha conmocionado a la turística localidad de Villa Joyosa e incluso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, expresaba sus condolencias por las víctimas.